Aprovechando los precios que tiene esta verdulería por calles San Nicolás de Bari y Perón, los 2 kilos de tomate a 5 pesos en oferta. Miren los tomates, por ejemplo. Para que la cámara de Chiche Romero lo pueda ver, parte de los tomates que está en muy buen precio. Nos sorprendimos nosotros, ya que en muchas de las verdulerías, tanto de la zona del centro como de algunos barrios, el kilo se encuentra entre los 15 y los 30 pesos aproximadamente, también eso era lo que nos decían algunos de los clientes. Reitero, acá encontramos el tomate en oferta, 2 kilos a 5 pesos, lo cual significa, amigo mío, señor, señora, que hay que buscar, caminar para encontrar precio. Por eso, aprovechando la oferta, nosotros con Chiche vamos a decidir comprar justamente este cajoncito de tomate para la ensaladita del asado, atención en semana.